Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos iniciando. A todos los que van uniendo, muchísimas gracias. Y bueno, ¿les parece si iniciamos a las 5.05? Esperamos a que más personas se vayan reuniendo a nosotros para poder comenzar. Ya nos acompaña aquí Norberto y Misael, que nos van a estar acompañando y partiendo el taller, entonces esperemos unos segundos más, bueno, minutos más. Sí. Sí. Gracias. Entonces, esperamos unos minutos más. Gracias. 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 Bueno, pues son las 5.5. Creo que podemos iniciar. Primeramente que nada, muchas gracias a todos por su puntualidad, los que están aquí. Y bueno, nada más comentarles. Nuestro ponente está en espacios para preguntas y respuestas. Entonces, lo ideal es que lo hagan en la parte de abajo de Zoom de preguntas y respuestas. Si lo tienen en inglés, las cuestiones. Y bueno, ahí las vamos a estar leyendo. También en el chat, pero más precisas. Creo que ese es el espacio para que las podamos ver enseguida. También para aquellos que quieran hacer preguntas más específicas, somos poquitos. Así que anímense. Estamos en confianza. Levanten la mano. Les abrimos el micrófono y ustedes pueden escuchar cualquier duda, comentario con sus ponentes. Bueno, voy a dejarles, voy a dejar el micrófono en manos de Norberto y Misael. Primero me gustaría que dieran como una pequeña introducción de ellos. Y bueno, una vez dicho eso, pues comenzar con esto. Muchísimas gracias a todos. Gracias. No, al contrario. Muchísimas gracias a ti, Ivette. Y por supuesto, aquí a todo el equipo de Software Guru por el evento y la invitación. Bueno, digo, empiezo, me presento, soy Norberto Ortigosa. Yo he estado involucrado en la comunidad y en el proyecto de Elixir, que tiene que ver al final del día con el proyecto que vamos a platicar el día de hoy. Ya durante ya bastante tiempo. Digo, ya creo que llevo aproximadamente como unos, van a ser como ocho años más o menos, involucrado de una manera u otra con el proyecto. He tratado justamente de estar promocionando e invitando a la gente justamente que está aquí en el país, en México, para participar, ¿no?, tanto en la comunidad como en poder estar aportando cosas justamente para el proyecto, para el que vamos ahorita a platicar y también igual en general para lo que tiene que ver con la comunidad de Elixir, ¿no? He estado trabajando también dando cursos, también igual ya desde hace tiempo, justamente unos ocho años, enfocados a la plataforma. Y pues la verdad es que a mí en lo personal me da muchísimo gusto el poder apoyar, ¿no? Ya llevo tiempo trabajando también con otras plataformas. Y, bueno, al día de hoy, ahorita estoy como responsable directo de una empresa que se llama Bunsan, que está enfocado en parte justamente al tema de dar servicios de consultoría y de desarrollo justamente en Elixir, ¿no?, en otras cosas, pero mucho de ello también obviamente en Elixir. Y, pues, bueno, ese es ahorita a lo que yo estoy enfocado. También soy profesor en la Facultad de Ingeniería en la Universidad Autónoma de México. Ahí también estoy impartiendo ahorita clases. Y, pues, en general, pues, me interesa mucho el poder empujar a que desde México exista la gente interesada en poder participar, poder aportar cosas, no solamente a este proyecto o a Elixir en la comunidad, sino en general el poder ayudar a que más cosas salgan aquí de México. Yo creo que definitivamente hay muchísimo talento aquí en el país y que definitivamente hay mucho que aportar y que la verdad es que el poder apoyar un poco para que eso se dé para mí es excelente, ¿no? Entonces, eso es realmente lo que me interesa y lo que me mueve el poder estar aquí ahorita con ustedes, ¿no? Y, pues, bueno, paso a la palabra a Misa para que también igual se presente. Él es alguien que también ha estado por mucho tiempo también involucrado en la comunidad y en la plataforma. Entonces, pues, adelante, Misa, por favor. Vale, muchas gracias, Norberto. Ok, bueno, mi nombre es Misa del Pérez. Yo actualmente estoy trabajando en Bunza. Estoy basado en la Ciudad de México. Actualmente mi rol en la empresa es como técnica de Elixir y enfocado principalmente para los clientes en Estados Unidos. Entonces, en el último año he tenido la oportunidad de trabajar en proyectos muy grandes de Elixir. He tenido esa oportunidad. Me ha tocado enfrentar retos muy interesantes de Elixir. Entonces, el objetivo es poder compartir con toda la comunidad cuáles son nuestros retos, cómo ayudarlos a abordarlos. Y, pues, bueno, hay una necesidad muy grande, definitivamente, de bibliotecas, herramientas en las cuales definitivamente podemos aportar. Ok, muchas gracias, Misa. La verdad es que Misa también está aquí porque le pedí que me hiciera el favor de acompañarme justamente por la experiencia que él tiene de manera muy directa y muy práctica en el día a día, justamente utilizando el proyecto del cual vamos a estar hablando. Y, pues, la verdad es que yo creo que él puede aportar muchas más cosas desde el punto de vista de detalle técnico, ¿no? Entonces, la verdad es que muchas gracias, Misa, por también aceptar la invitación y que estés aquí, ¿no? Quiero empezar platicando un poco, primero de manera general, por qué creo que es importante el tema de contribución específicamente en el ecosistema de Elixir, ¿no? Y después ya le pediría de favor a Misael que ya nos dé los detalles del proyecto, específicamente del proyecto, para que ustedes lo puedan conocer tal vez un poquito más a detalle y también ustedes puedan ver por qué es tan importante, ¿no? Pero primero, en general, lo que me gustaría compartir con ustedes es que yo... A mí me ha tocado, he llegado yo a contribuir hace ya algo de tiempo en otros proyectos también open source, ¿no? Y sé que hay muchos, ¿no? Obviamente hay muchísimos proyectos open source que, pues, obviamente todos requieren de ayuda, todos requieren de apoyo, ¿no? En el caso muy particular de todos los que están alrededor del ecosistema de Elixir, yo considero que son, pues, muy, muy importantes o muy significativos en especial porque es una plataforma y es un ecosistema que tiene relativamente poco comparado luego con otras plataformas, ¿no? Con todo el ecosistema que hay. Y eso yo creo que una de las ventajas es que cuenta con muchas más oportunidades para poder colaborar, ¿no? Hay muchas cosas que a lo mejor en alguna otra plataforma ya se tienen de hace más tiempo, ¿no? Ya algunas cosas mucho más maduras y que en el caso aquí de la plataforma de Elixir no las hay, ¿no? Entonces creo que hay muchas más oportunidades de poder contribuir justamente por eso. Ese es un, ese es un, yo creo que un punto, punto importante. Segundo punto es el hecho de que en la, en la comunidad lo que nos ha tocado vivir a Misael y a mí durante todo este tiempo es que es una comunidad muchísimo, muy abierta, receptiva, que se preocupa justamente por poder proporcionar un ambiente seguro para todas y todos, ¿no? Este de, dando las mismas oportunidades para poder colaborar, ¿no? Sin ningún tipo de discriminación o sin ningún tipo justamente de mala actitud, ¿no? Con respecto justamente a quien quiera que se quiera acercar para poder aportar algo, ¿no? Y creo que eso es extremadamente valioso, ¿no? O sea, el hecho de que cualquiera de ustedes, ¿no? Cualquiera de nosotros se pueda acercar a la comunidad, pueda sentirse tranquilo de que, de que no va a haber alguien que pueda menospreciar su trabajo o que, o que pueda tratarlos de, de, de manera inapropiada, ¿no? Entonces creo que, creo que eso, las personas que están como cabezas justamente de la, de la comunidad a nivel internacional, han puesto muchísimo énfasis, ¿no? Y han tenido, han tratado de tener mucho cuidado en, en lograr crear este ambiente. Yo creo que definitivamente lo han hecho. Conozco personalmente, bueno, Misael también conoce personalmente a muchos de ellos. Y la verdad es que es un hecho de que son personas que, pues, están preocupadas por eso, ¿no? Y, y, y se nota, ¿no? Se observa justamente en la manera del trato, en la manera de cómo manejan las cosas dentro de los proyectos, ¿no? De manera muy transparente, siempre de una manera cordial con cualquier persona, sin importar si no tiene nada de experiencia o tiene poca experiencia o muchísima experiencia, ¿no? La verdad es que eso no determina la manera de cómo, de cómo es tratado, de qué tan importante puede ser lo que quieran aportar, ¿no? Entonces, creo que definitivamente es algo, pues, muy valioso, ¿no? Y, y de hecho tenemos, tenemos un ejemplo aquí en, en México, de una persona que es justamente, es, ella, ella se llama Berenice, está aquí en Ciudad de México. Y ella, pues, tiene muy poquito, que fue justamente que se graduó de la, de la universidad. Tiene aproximadamente como un año que, este, que terminó la carrera, un año y medio. Y, y ella ha aportado cosas muy importantes, no a este proyecto en particular, a otro que también es de la comunidad. Y ella justamente hizo su, una presentación en una de las conferencias que hay dentro de la comunidad, que es el Elixir Conf, para justamente mostrar su trabajo, ¿no? Y, y, y la verdad es que la experiencia que ella tuvo como tema de poder participar y poder apoyar justamente en los proyectos ha sido extraordinaria, ¿no? O sea, ella comenta y platica justamente cómo ha sido su experiencia, una experiencia muy buena, muy grata, donde también ella aprendió muchísimo, y, pero también igual aportó muchísimo al proyecto, ¿no? Y, y, y se le, y se le reconoce, ¿no? Justamente en esta conferencia, que es una de las, una conferencia internacional, justamente ahí se estuvo exponiendo y comentando, pues, la importancia de, de la aportación que hizo ella, justamente para, para otro proyecto dentro de la comunidad, ¿no? Entonces, creo que es un ejemplo que creo que muy bueno, tanto primero para, por ejemplo, en el caso de, de, de las mujeres, ¿no? De que vean justamente cómo es que aquí pueden tener un entorno donde pueden justamente, pues, yo creo que trabajar bien, donde pueden sentirse cómodas, a gusto, para poder justamente aportar. Otra es de que no importa que tengan muchísima o poca experiencia, siempre va a haber oportunidad para poder apoyar en algo, ¿no? Siempre va a haber algo, y seguramente, dedicando el tiempo adecuado, van a poder hacer cosas muy interesantes, ¿no? Y la otra es de que van a poder recibir el apoyo, pues, no solamente de, obviamente, ni de Misael y mía, sino en general de la comunidad, ¿no? De, 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 es una comunidad que, como les comentaba, eh, está dispuesta siempre a poder estar, eh, contestando preguntas, desde la, desde preguntas básicas, hasta preguntas muy avanzadas, para poder hacer que, eh, podamos tener más gente involucrada y apoyando estos proyectos, ¿no? Entonces, eh, eso es parte de lo que quería ahorita primero para empezar, comentarles a, a todas y a todos ustedes, eh, pues, para que se animen, para que, para que vean que, que definitivamente creo que es una muy buena opción, hay muchas oportunidades para poder aportar cosas, eh, hay cosas también, además, por otro lado, yo opino personalmente que, eh, en la, en Lixier, la comunidad de Lixier y de todos los proyectos satelitales alrededor, están haciendo cosas muy bien, creo que, eh, el equipo también ha hecho, ha, ha, ha invertido mucho tiempo en poder encontrar soluciones, en poder crear proyectos que, que están muy bien diseñados. Yo, yo he platicado con gente donde les digo que, eh, pues vale la pena, vale la pena que ustedes conozcan estos proyectos y que pueden servir como referencia de cómo hacer buenos proyectos, ¿no? No solamente de Lixier, sino de cual, en otras plataformas, de cómo crear, cómo desarrollar buenos proyectos, eh, desde la parte de documentación, desde la parte de, de estilo de codificación, de temas de diseño, de pruebas, en fin, o sea, la verdad es que son, eh, lugares donde creo que ustedes también pueden aprender muchísimo, eh, de cómo poder crear buen software, ¿no? En general, eh, y que, por supuesto, si además ustedes, eh, a raíz de eso, pueden aportar y todo eso, híjole, creo que eso es, eso, eso para mí es extraordinario, eh, y sobre todo, pues el que se pueda ver cómo es que desde aquí, desde México, eh, podemos realmente contribuir. Y les puedo decir que al día de hoy, eh, justamente, aportaciones como las que platicaba de Berenice, eh, han permitido que justamente, eh, gente de otros países volteen y vean y digan, híjole, ok, oye, sí, en México, este, hay gente talentosa y hay gente que puede, puede aportar muchísimas cosas, ¿no? Entonces creo que eso, eso creo que es muy bonito, creo que eso es muy padre, de que podamos, eh, estar aportando desde aquí, desde México, cosas hacia el mundo, ¿no? Entonces, eh, pues básicamente es lo que quería para empezar a platicarles de, del contexto general y pues bueno, pues entonces ya, si quieres, Misael, te, te dejo a ti la, la palabra para que platiques ya específicamente de este proyecto y comentes todo lo que hemos platicado. Claro que sí. Muchas gracias, Robert. Ok. Muy bien. Eh, bueno, voy a platicarles acerca de, eh, los proyectos en los que me ha tocado participar muy brevemente. Eh, esos proyectos son proyectos de, que están hechos con el Ixir, eh, que tienen una escala global, es decir, son muy grandes, eh, tienen mucha demanda, entonces algo que he visto, eh, que es común entre todos ellos, es la observabilidad de los sistemas. Es decir, eh, el equipo de desarrollo, tanto como el equipo de infraestructura, tienen siempre a la mano un mapa de lo que está pasando en el sistema. Saben cuántos requests exitosos hay, saben cuántos requests fallidos hay, saben cómo se está comportando la memoria, saben, eh, errores antes de que el cliente se los describa. Y entonces, eh, eso en la operación del día a día, en sistemas tan grandes, se vuelve algo ni siquiera opcional, ¿no? Entonces se vuelve, eh, algo de suma, de suma importancia. Y algo que he aprendido es que se le dedica casi el mismo tiempo al desarrollo de nuevas funcionalidades, como estar tendiendo herramientas de monitoreo, ¿Vale? Para que no se escriban muchas veces, para que estén integrados en los módulos, para que cuando se hacen peticiones, por ejemplo, de clientes HTTP, no tengas que estar escribiendo una y otra vez, este, estas métricas o estos logs, ¿Vale? Entonces el contexto es ese, que me ha tocado ver muy de cerca cómo se utilizan diferentes herramientas para lograr esta observabilidad. Y bueno, voy a compartir mi pantalla. Dentro de la empresa, eh, tenemos varios, varios wikis. Pero este, eh, es, es uno de los que más me gusta. Eh, nos habla acerca de observabilidad. Y para no entrar en mucho rollo de teoría. Eh, algo que tenemos que tener en cuenta son estos tres pilares. Es métricas, registros y receibilidad. Nosotros nos vamos a enfocar ahorita con la biblioteca que vamos a revisar. En las métricas. En este caso, hay un stack que a lo mejor, eh, si ustedes están familiarizados con otros stacks que no están en el Ixir, este stack es usar Prometheus y Grafana para tener una pintura completa de lo que está pasando en su sistema. Y pues, eh, hay para, no sé, este stack está para, por ejemplo, los desarrollos con Java, con Python, para monitorear brokers, ¿No? Pero, pero, algo interesante es que también hay una biblioteca, la cual nos permite tener métricas, por ejemplo, esta es una métrica de cómo se está comportando el endpoint web de la biblioteca de Phoenix. Entonces, entonces, todas estas métricas que les estoy mostrando ahorita, las probé ya a una biblioteca. Ustedes lo podrían usar así, recién saldito de la caja, configurarlo en su proyecto de Phoenix, y ya van a tener de caja todas estas métricas, ¿Vale? ¿Y en qué se basa estas métricas? Se basa en la telemetría. Hay varias herramientas para, este, implementar telemetría. En este caso, hace dos años, en la biblioteca del Ixir, en, perdón, en la hoja del Ixir, se incluye una biblioteca, que es Telemetry, la cual está enfocada a que dentro del mismo lenguaje, sin que tú tengas que instalar bibliotecas externas, puedas tener telemetría, puedas estar loggeando todo lo que está pasando en tu sistema. Que puedas contar cuántas respuestas existentes o estás recibiendo, cuántas, cuántos mensajes estás enviando a la base de datos, tamaño de los mensajes, tamaños de errores, reintentos, todo eso puedes hacer con telemetría. Bien, entonces, esta biblioteca, que se llama Promex, lo que hace es que se monta arriba de telemetría, y genera plugins, para que los puedas implementar de caja, así como viene, como que les mostré hace unos momentos, momentos, y puedas estar teniendo esas, esas métricas, sin que tengas que agregar nada especial a tu proyecto. Por ejemplo, ahorita yo tengo corriendo un proyecto de Phoenix, que damos en el curso de Phoenix, y a este curso de Phoenix le agregue la biblioteca de telemetría, para que ustedes lo puedan probar, y se pueden animar a contribuir a los diferentes plugins que hacen falta. Entonces, primero, es muy importante que tengan identificada la biblioteca. Entonces, les voy a pasar el link, para que todos lo tengan en su, en el chat. A ver, lo voy a comprar para todos. Esa es la biblioteca de, el link, perdón, el link de la biblioteca, Promex. Y les voy a pasar el link, del proyecto, de un curso que nosotros damos en Elixir, que básicamente es un carrito de compra, con las inserciones a base de datos. Pero, el master, ya se encuentra integrada esta biblioteca. Ok, ya que tienen, tengan identificados esas dos, eh, direcciones de, de GitHub. Les voy a platicar, cómo es que funciona esta stack. Entonces, por un lado, tenemos el proyecto como tal de Phoenix. Tenemos un proyecto de Phoenix. Se llama, en este caso, Costco Mall. Es un supermercado. Y, eh, dentro de este proyecto. En las bibliotecas. Se encuentra. Entonces, lo que había todo al, al. Al, en la biblioteca que se llama Telemetry Metrics. Vale. Entonces, a partir de Telemetry Metrics, se monta. La biblioteca de, de Promex. Y el stack que habilita Promex. Es que construye unas métricas para que sean prometidos, para que sean consumidos por una biblioteca que se llama Prometheus. Entonces, yo tengo instalado Prometheus en mi ambiente local. Y entonces, lo que hace esta biblioteca que se llama Prometheus, es que básicamente lee los, las métricas de un archivo de texto plano. Y permite hacer queries sobre esa información. Para que tú puedas tener, que cuentas, para que puedas visualizar, este, información a través del tiempo. Entonces, básicamente lo que habilita esta, esta biblioteca que se llama Prometheus, es que puedas buscar información que pueda hacer queries sobre el archivo de logs. Es lo único que hace. Puede tener varias fuentes. Entonces, esta biblioteca que se llama Promex, la primer tarea que hace, es que expone un endpoint, donde va escupiendo todas esas, todas esas métricas. Y Prometheus, lo que hace, es que las va leyendo, las va guardando en su propia base de datos, y permite que se puedan hacer queries sobre esa información. Entonces, una vez que Prometheus ya puede hacer búsqueda sobre esa información, pues necesitamos una manera de, de visualizarlo. Para eso, entra en juego Grafana. Grafana puede conectarse a diferentes fuentes de información. Una fuente de información es Prometheus. Entonces, en este dashboard, que yo ya tengo montado, se le configura que el source que lea, venga de Prometheus. De hecho, aquí dice, Coscomall, el nombre del proyecto, Promex. Y nos ofrece, ya de caja, estar viendo todas las métricas que está habilitando la biblioteca de Prometheus. En la industria es muy común ver varios stacks de Prometheus con Grafana. Lo interesante de esta biblioteca, es que el data source que va, que va a consumir Prometheus, es la biblioteca que está escrita en Elixir, y que se aprovecha de la biblioteca de telemetría, para estar mandando toda esta información. Por ejemplo, yo ahorita tengo el proyecto corriendo. Y si mando request a mi aplicación. En un intervalo de 30 segundos, se me tiene que estar reflejando cuántos requests yo, por ejemplo, he hecho en las 24 horas. La transferencia de información. Promedios, ¿No? ¿De cuándo me está tratando? ¿Cuánto estoy tratando de responder? Entonces, estos plugins que les voy a mostrar ahorita, que básicamente son el dashboard de Phoenix, el dashboard de la BIM, el dashboard de Application, y el dashboard de Héctor, son los plugins que vienen de caja, y que ustedes nada más con agregar a la biblioteca, ya los van a tener por default. Sin embargo, como nosotros queremos tener observabilidad en todo el sistema, no solamente lo que está pasando en la capa web, es nuestra tarea, implementar o crear plugins, para lo que pase en nuestra lógica de negocio. Por ejemplo, ¿Qué pasa si quisiéramos consumir el API de Google Maps? Si quisiéramos tener un dashboard que nos muestre cuántas peticiones están haciendo en cierto intervalo de tiempo, cuántas son exitosas, cuántas fallan. Entonces, esos dashboard los podemos construir, directamente, haciendo o escribiendo un plugin, en la biblioteca de Promex. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, o un comentario. Parece que no. Parece que no. Perfecto. Ok, ok, perfecto. Quizás, quizás a lo mejor aquí, este digo, aprovechando de lo que estabas comentando, Isabel, de todo este tema justamente de telemetría y observabilidad, comentarles justamente a, a quien nos este, a quien nos están ahorita viendo, resaltar justamente la relevancia que tiene. cuando, cuando ustedes, una, una parte, digamos, la que, la que luego normalmente a todos nos, nos cuentan, ¿no? De, de este tema de hacer un sistema y, y la parte de desarrollo y la parte, o sea, toda esa parte, digamos, previa, ¿no? a, a, a producción. Y, y frecuentemente luego nos olvidamos de, bueno, ¿qué va, qué pasa cuando el sistema ya va a entrar en operación? Sí. Eh, es muy frecuente que de repente a nosotros como desarrolladores se nos olvide lo importante que es poderle proporcionar a la, al área o a la persona o personas que se quedan como responsables de la operación de este sistema ya en producción, poderles entregar información valiosa para tomar decisiones, o incluso para poder tal vez, eh, prevenir alguna, alguna situación grave, ¿no? En la operación del sistema, ¿sí? Eh, y por eso justamente como se nos olvida, pues frecuentemente no tomamos en cuenta esto que todo lo que les ha platicado, eh, Misael, ¿no? O sea, eh, pues la gente ya sea de infraestructura, no importa que el sistema lo despleguen en cloud, ¿no? O lo, o lo instalen on-premise, eh, es muy importante que a ustedes nunca se les olvide el tema de poder contar con buenas métricas, pues para saber qué está pasando con el sistema, ¿no? Entonces, eh, por eso es que, este, eh, me dice yo, platicábamos que este proyecto es creo que muy interesante y muy valioso porque está enfocado ahorita a esa etapa, ¿no? La etapa de cuando ustedes ya desplegan un sistema, el sistema ya está en producción, y ahora cómo le pueden hacer para poder saber, tener mejor información de cómo se está comportando ese sistema, si está, si está fallando, si se está alentando, si está consumiendo muchos recursos, este, si está a lo mejor accediendo demasiado a la base de datos, la base de datos está tardando en contestar, en fin, miles, si, decenas de escenarios que pueden pasar, eh, y que si ustedes no proporcionan, ¿no? No, no, no planean poder dar esta información a la gente de operaciones, puede causar problemas muy graves, este, en la, en la empresa, ¿no? Que tenga operando este sistema, ¿no? Entonces, eh, simplemente, perdón, hago un paréntesis para volver a resaltar justamente porque es que vemos que el que ustedes puedan contribuir a este proyecto puede ser extremadamente valioso, ¿no? Es algo que todo mundo utiliza, todo mundo necesita, y qué mejor que, eh, cuando uno despliega un sistema, en este caso, que está hecho con el elixir, y, por ejemplo, con Phoenix, ¿no? Que es el framework web, eh, pueda contar con mejores, este, métricas, ¿no? Para poder tomar decisiones, ¿no? Entonces, bueno, quería comentar nada más eso, este, perdón, Misa. No, muchas gracias, muchas gracias, Eduardo. Bueno, pues, bueno, entonces, eh, estas métricas que les mostré, están, obviamente, en un, en un proyecto de prueba, pero, eh, creo que tiene todo lo necesario para que ustedes puedan empezar, es decir, que configuren un proyecto de cero, que tiene un proyecto, que tiene la base de datos, ya tiene las bibliotecas, ya tiene la configuración, solamente tendrían ustedes que instalar por su cuenta, eh, Prometheus, y Grafana, este, yo como estoy en Mac, lo instalé con el manejador de paquetes que se llama Brew, pero también lo he instalado en, este, en algunas distribuciones como Cento S o Ubuntu, y básicamente, usando los que vienen en el manejador de paquetes por default, funciona sin un mayor problema. Eh, algo que podemos ver, es que los plugins disponibles, hay varios que ya están estables, hay varios en beta, y hay varios que están por, eh, lanzarse. Entonces, como bien comentaba Norberto, eh, cuando explicaba, como es relativamente nuevo el lenguaje, hay mucha oportunidad de contribuir. Yo les podría decir que, eh, el plugin de Broadway, o el plugin de Finch, eh, realmente, es en lo que la comunidad está participando muy activamente, porque permite consumir muchos volúmenes, bueno, un volumen alto de información, por ejemplo, Broadway, Broadway está pensado para, eh, para que consuma brokers, por ejemplo, de Kafka, ¿no? Entonces, por ahí se dan una pregunta, ¿qué, qué, qué tanto puede escalar? El, el, como tal, el lenguaje está pensado para que escale de manera muy, muy grande. Este, por ejemplo, WhatsApp, eh, Facebook Messenger, casas de apuesta, están construidas con, con la BIM y con el IXI. Entonces, definitivamente, tiene para dónde escalar, eso, eso es un hecho, pero sí, esta parte de la telemetría, eh, sí estaba faltando, definitivamente. Y yo creo que una de las razones por las cuales se, se dispararon, o se habilitó el uso, el uso, y o construcción de esas bibliotecas, es porque empresas muy grandes, no nada más uno o dos, muchísimas empresas, están apostando por el IXI y por la BIM, y este tema de tener una pintura completa de su sistema, se vuelve esencial. Entonces, yo creo que eso está disparando, que se esté en este, que se tenga este tipo de bibliotecas. Y, pues, bueno, eh, para, eh, la siguiente parte de la edición, yo la voy a dejar con Norberto, para que continúe con el resto de venta ya. Y, a lo mejor nada más, este, para aprovechándote ahorita, este, Misa, eh, tú justamente, tú que, tú que recomendarías a quienes nos están viendo ahorita, de qué plugins justamente enfocarse, tú dirías que Broadway sería definitivamente una opción, o, o ves algún otro, eh, que, que consideraras tú que fuera relevante para que ellos pudieran contribuir. Sí, definitivamente el de Broadway sería el, el plugin que, le recomendaría en el cual pudieran, este, participar. Definitivamente. ¿En el de Broadway o en el de Fitch? Esos dos. Ok, ok. Bien, por ejemplo, para, para que nos escuchen ahorita, eh, Broadway, ahorita que ya estaba platicando, este, Misael, eh, tiene que ver mucho justamente con el tema de ingesta de datos, ¿no? Y de cómo poder justamente estar procesando grandes volúmenes de información, eh, muchos, o sea, mucho también orientado a la parte de, 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 en general de, de procesamiento de datos, ¿no? Eh, que justamente un poquito hacia ese lado también están ahorita trabajando mucho la gente de la comunidad para empujar a que el Ixir y todo el ecosistema, eh, trabaje junto a este tema, ¿no? Incluso temas de machine learning, por ejemplo, eh, cuestiones justamente de deep learning, eh, que justamente requieren de poder estar procesando grandes cantidades de datos, eh, la, la comunidad está muy metida en eso. De hecho, recientemente, eh, en la, en la fundación de Erland, que de hecho, eh, creo que, creo que es importante, se me, se me estaba pasando a mí comentar eso. Existe una fundación, ¿no? Que es la fundación de Erland, ¿no? Es la Erland Foundation. Esta fundación, eh, fue creada hace un par de, hace el año antepasado, el año antepasado fue creada, eh, yo, yo soy, yo soy, soy miembro justamente también de la, de la fundación, eh, pero, eh, y participo justamente en una, en uno de los varios, este, canales que hay, eh, pero, pero ustedes pueden ser miembros, o sea, eh, ustedes pueden ir, y yo les recomendaría muchísimo que ojalá, eh, también se registraran en la, este, ahorita les podemos pasar justamente, no sé si mis ahorita me puede apoyar para pasar la liga ahí de la, de la fundación, que se la puede, se las puedo pegar ahorita ahí en la, en el chat, eh, yo les encomiaría mucho a que se registren en la, en la, en la fundación, eh, la fundación tiene el fin de poder estar apoyando al crecimiento justamente de la plataforma, ¿sí? dentro de esas cosas, pues, pues, puede ser esto, ¿no? Por ejemplo, la parte, eh, de, 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 de telemetría, de, 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 de Prometeus, etcétera, eh, pero también tiene otras cosas más, ¿no? Y creo que es importante, creo que sería muy valioso, gracias, Misa, ya Vicky ya lo puso, lo puso Misa ahí en el chat, eh, sería muy valioso para que, eh, ustedes se puedan integrar como miembros, puedan recibir noticias de qué está pasando, la, la fundación, eh, tiene también apoyos, por ejemplo, para proyectos que, que, que pueden ser justamente open source y que a lo mejor ustedes, eh, quieran, eh, apoyar, aportar y a lo mejor dedicar tiempo, eh, ustedes pueden meter el proyecto a la fundación, ustedes pueden decir a la fundación, oye, fíjate que yo quiero, eh, invertir, dedicarle a lo mejor un mes, dos meses, tres meses, ¿no? ¿Qué sé yo? Eh, quiero dedicarme a poder apoyar en crear este, en, eh, de trabajar yo, y necesito, pues, un, un, un fondo, necesito un apoyo económico, eh, porque voy a estar enfocado en eso, ¿no? Entonces, ustedes pueden, ustedes pueden, eh, mandar esa, esa propuesta de proyecto a la fundación, y la fundación tiene fondos, eh, para poderlos apoyar. O sea, si el proyecto, ¿qué es lo que busca la fundación? Pues, por supuesto que las contribuciones tengan un valor para toda la comunidad, ¿no? Entonces, si ustedes llegan con una propuesta de proyecto que pueda ser, este, importante, eh, la fundación lo, lo evalúa, lo vota, ¿no? Eh, y decide, ¿sabes qué? Sí, mira, me hace sentido el poder, eh, eh, que nosotros como fundación apoyemos, y damos los fondos económicos para, eh, para que justamente la o las personas, pues, puedan trabajar tal vez en ese proyecto y puedan hacer una contribución importante, ¿no? Entonces, eh, creo que también eso es, es, o, esto es muy relevante también que lo tengan en cuenta, ¿no? O sea, eh, si hay también ese tipo de apoyos, eh, eh, y pues, bueno, digo, podría hacer este proyecto, o podría hacer cualquier otro, ¿no? Eh, en el cual ustedes, a lo mejor ustedes creen que puede tener, puede ser de mucho valor, y, pues, obviamente, van a poder, este, van a poder contar con él, ¿no? Entonces, este, entonces, por favor, mi, mi invitación a que se registren justamente a la fundación, que puedan ser miembros de la fundación, eh, y te les digo, ya una vez, ahí, pues, puedan ustedes ver qué cosas, qué iniciativas hay también. Ustedes también, ustedes también, tal vez se podrían sumar alguna de ellas, es un poquito lo que quería platicar ahorita que viene con la parte de cómo poder colaborar, y que poder exactamente tal vez hacer, ahorita justamente es algo que quería yo también ahondar, pero ahí está la fundación, ¿no? O sea, eh, eh, entren a la fundación, regístrense, y, eh, evalúen justamente ese tema de que tal vez ustedes podrían, eh, lanzar esa petición para un proyecto que sea apoyado económicamente por ella, ¿no? Entonces, entonces, ahí se los dejo también por como, como algo muy importante, ¿no? Entonces, déjenme, eh, voy a compartir aquí, ahora, aquí, la, esta guía, esta guía de acá, déjenme, eh, si ustedes entran al sitio, si ustedes entran al, 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 a lo que tiene que ver con, eh, el proyecto como tal, para, este, para poder hacer contribuciones aquí a, al proyecto, ¿no? Que ya les mostró este misa, eh, hay, 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 hay justamente, eh, ellos, ellos, ellos los mandan justamente esta liga, ¿no? que, pues, habla de justamente, pues, las, la, las guías, tal vez algunos de ustedes lo han visto, porque esta guía no es obviamente nada más del Ixir o de, o de, o del proyecto, ¿sí? sino que, sino que además, eh, pues, sirve, pues, obviamente para cualquiera, ¿no? Y, pues, aquí las, los, los miembros aquí justamente del proyecto nos hacen referencia a ella, ¿no? Entonces, aquí, yo lo que me, ahora me quiero enfocar, eh, pues, quiero platicar justamente sobre cómo pueden contribuir, ¿no? Entonces, vienen, vienen aquí, ustedes entran a esta página, van a, déjenme, si quieren, déjenme, este, déjenme, aquí, también se las pongo, este, aquí. Y, se me estaba olvidando, este, Misael, eh, bueno, pues, se tenía que ahorita retirar, eh, ya no había tiempo de volverle a dar las gracias, pero, pero bueno, este, ahorita él tuvo que salir, eh, y ya les pasé aquí la, justamente la guía, esta guía le sirve, pues, básicamente para cualquier proyecto, ¿no? Eh, y los, del proyecto que promete, este, hace referencia que justamente tomen esta como referencia, ¿no? Entonces, bueno, aquí viene de por qué contribuir, bueno, eso creo que no, este, ahorita no tiene mucho placer platicar, eh, y yo quiero, quiero enfatizar, no les voy a leer la guía, por supuesto, se las paso ahí para que ustedes la puedan ver, ¿no? La pueden leer con toda calma, más bien lo que quiero es poder como que enfatizar, eh, o poder comentar sobre cosas, eh, muy, eh, muy puntuales, ¿no? Que luego a veces, eh, luego se nos olvidan, ¿no? Es, es como que luego en ocasiones puede ser que se nos, se nos pasen, ¿no? Y por ejemplo, una primera es este tema de, eh, no necesariamente contribuir a un proyecto open source, significa contribuir con código, ¿no? O sea, yo sé que muchos de nosotros, pues, nos gusta programar, ¿sí? Este, y por lo tanto, pues, luego, luego, lo que no se nos, no se nos viene en la mente es, ah, pues, este, pues, a ver, yo voy a apoyar metiendo código y lo que sea. Pero la verdad es que, eh, para que un proyecto open source pueda seguir vivo, ¿no? Que pueda, que pueda florecer, que pueda tener, eh, un impacto importante, requiere más que solamente código, ¿no? Eh, aquí, por ejemplo, me gusta mencionar, por ejemplo, a, 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 aquí, un, a esta persona que se llama, este, bueno, su seudónimo es, este, corta, y que comenta justamente cómo es que él, eh, pues, mucha gente lo ubica aportando justamente como que el, como del proyecto, de un proyecto que se llama open source, que se llama Cocoa Pots, y que él comenta y dice, oye, pues, realmente yo no he hecho ningún, este, eh, trabajo directo con el código, ¿no? Eh, sin embargo, él ha estado apoyando mucho en temas de documentación, o incluso en el tema del branding, ¿no? En el tema de, de, o puede ser de marketing, puede ser el tema de, de, de estar apoyando a otras personas para que puedan usar el proyecto, etcétera. O sea, o sea, creando tutoriales, en fin, o sea, hay muchísimas cosas en las cuales ustedes pueden aportar, y no necesariamente tienen que enfocarse al código. Lo cual es, creo que es muy bueno, porque obviamente abre la oportunidad para que, eh, pues a lo mejor al principio cualquiera de nosotros tal vez pueda sentirse un poquito intimidado, ¿no? Por el hecho de que diga, híjole, es que, eh, pues yo no tengo tanta experiencia, y, y entonces a lo mejor lo que yo voy a hacer, este, no va, no, no tiene a lo mejor el, el valor. Es muy común, es muy común que, que este, lo he escuchado con muchas personas, ¿no? De que de repente, eh, sienten que no tienen, eh, el nivel tal vez, ¿no? Necesario, o que tal vez su trabajo no pueda ser de valor. Yo les digo a ustedes, háganlo. O sea, la verdad es que, eh, atrévanse, eh, tengan el, 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 este, pues simplemente el quitarse un poquito esta preocupación de que no pueda tener valor. Les puedo asegurar que, este, que va a ser apreciado, ¿no? O sea, simplemente tomar en cuenta algunas cosas que ahorita voy a, voy a mencionar más adelante. Eh, pero, pero, para empezar, mi gran mensaje es, no tiene que ser código, pueden empezar con otras cosas, pueden empezar con documentación, en lo que a lo mejor ustedes van agarrando más confianza, se sienten más tranquilos, incluso vayan conociendo a la gente que participa en los proyectos, ¿no? Eso también, eh, en, noto que, eh, pues nos ayuda, ¿no? Porque cuando, de repente, cuando, eh, queremos aportar algo y no conocemos a nadie de los que está ahí, pues a lo mejor también igual decimos, híjole, pues este, pues quién sabe qué va a pasar, ¿no? Como a lo mejor, este, esto que yo estoy mandando no tiene sentido. Entonces, el hecho de que tal vez, por ejemplo, ustedes puedan irse familiarizando, conociendo, eh, aunque sea por, por, este, por correo, por, a lo mejor alguna llamada, o lo que sea, a las personas que están, han estado más involucradas en el proyecto, pues puede hacer que justamente ustedes, eh, de igual manera, eh, pues poco a poco se sientan con más confianza para poder aportar, ¿no? Entonces, eso puede ser una manera muy práctica y, como no necesariamente tienen que aportar inmediatamente en código, sino puede ser en, eh, insisto mucho, todo lo que hay alrededor, ¿no? De este, del proyecto, eh, pues la verdad es que con eso puede ser un punto muy importante para iniciar, ¿no? Habrá otros que directamente se quieran meter y puedan programar, adelante también, ¿no? Pero, no, es una cosa que yo quisiera resaltar aquí, de que no perdamos de vista eso, ¿no? Y, por ejemplo, aquí, aquí, por ejemplo, me dicen otras cosas, ¿no? Dicen, oye, te gusta planear eventos, te gusta diseñar, este, o sea, en ocasiones justamente estos, 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 estos proyectos open source, lo que necesitan es difusión, ¿no? Entonces, el hecho de que ustedes puedan también aportar el proyecto haciendo meetups, haciendo conferencias, haciendo un taller, haciendo, la verdad es que eso, todo eso al final del día va a tener un beneficio y un impacto positivo para ese proyecto, ¿no? Entonces, esa es una opción. Si, si a alguien de ustedes, por ejemplo, le gusta el diseño, sabe del diseño, bueno, pues también igual pueden apoyar a la página, pueden apoyar al logo, este, yo conozco personas que han hecho aportaciones también aquí en la comunidad, por ejemplo, para la conferencia de, de, este, de Lexir Conf, ¿no? Este, quienes hacen todo el diseño justamente de, de la Lexir Conf, y de hecho el staff que, que está participa, que participa en ayudar a que la conferencia se lleve a cabo, es gente de México, ¿sí? O sea, es gente, o sea, todo el staff, este, bueno, casi todo el staff, que por ejemplo está detrás de la Lexir Conf, son mexicanos, ¿sí? Son mexicanos que, que, pues, tienen mucho interés y que aportan cosas muy valiosas justamente a la comunidad haciendo ese trabajo, ¿no? Entonces, a veces son cosas que no son tan visibles, no es tan fácil poderlo darse cuenta, pero definitivamente hacen que la, la, la rueda se mueva, ¿no? Entonces, igual a ustedes también, si, este, pues, yo los invito a que tal vez también puedan estar apoyando, oye, a lo mejor no es con el código, sino es justamente haciendo un taller, explicando un poquito más sobre, eh, cómo incluso poder aportar, ¿no? Cómo poder apoyar a alguien, más guiarlo, etcétera, eh, híjole, eso de verdad, créanme, que todo suma y todo ayuda a que este, a que proyectos open source puedan seguir creciendo y avanzando y que no se mueran, ¿no? ¿No? Y que pueden hacer llegar a más gente, ¿no? Eh, vienen aquí ejemplos de cómo, de qué, pues, pueden ayudar a la gente, eh, a justamente ayudar a otros justamente al tema del código, eh, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, los invito a que otra vez les digo, lean con más detalle aquí la, la guía, pero es, yo creo que sumamente importante eso. Otra cosa que vale la pena resaltar es simplemente que siempre tomen en cuenta, que conozcan cómo está la estructura, ¿no? De cualquier proyecto open source. Esto varía, ¿no? Puede haber ciertas similitudes, pero también yo les diría que es importante que ustedes puedan identificar quiénes están participando y qué estructura siguen, porque luego también en ocasiones tienen reglas muy particulares, ¿no? Para poder, para poder, para poder justamente, eh, llevar a cabo justamente las contribuciones, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, puede ser que aquí está alguien que sea el, el dueño como tal del proyecto, eh, y entonces, pues, a lo mejor vale la pena que tal vez contacten directamente con él o con equipo de apoyo, en fin, o sea, pero, pues, es importante que, que a lo mejor empiecen justamente también contactándolos, preguntando qué, qué quieren que apoyar y que les gustaría saber cómo, cómo es que están organizados, ¿no? Y muchos de ellos, pues, tienen la documentación ahí para poder, este, etiquet, guiarlos y decirles cómo lo pueden hacer ya con más detalle, ¿no? Bueno, esta de aquí de la lista, la verdad es que no, bueno, como ustedes, eh, y bueno, aquí. Bien, viene la parte de cómo, cómo contribuir, cómo contribuir justamente a cualquier proyecto open source, ¿no? Y en, y en este caso es, y yo creo que el, el elemento más importante, y de hecho aquí en la guía lo ponen, es el tema de comunicación, ¿sí? Eh, es muy importante que ustedes, eh, cuando van a empezar a, a querer apoyar en cualquier proyecto, eh, traten de tener una buena comunicación con las personas responsables del mismo, ¿no? Con la gente que los mantiene, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, puede pasar que a lo mejor, si ustedes, les voy a platicar casos que de repente me ha tocado ver, ¿no? Oye, 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 de repente, eh, entran a, a, a GitHub, eh, ven el repositorio, eh, entran a la parte, por ejemplo, de la lista de bugs, eh, y dicen, ah, mira, aquí aparece un bug que yo creo que puedo yo tratar de resolver. Se van así directamente, lo resuelven, y cuando quieren ustedes hacer, eh, el pull request, eh, pues, al, el, el, tal vez la persona que lo revisa les va a decir, oigan, este, pues es que si ya está, alguien ya lo está haciendo, alguien más ya lo acabó, alguien más ya lo pasó, este, y pues ya, ustedes se trabajaron, digámoslo así, este, eh, relativamente en vano, ¿no? Eh, y pues, pues obviamente, pues no, no, no es muy cómodo, ¿no? Entonces, eh, pues ahí, por ejemplo, pues lo que es importante es decir, oye, yo quiero tal vez hacer esto, pues platicarlo justamente, pedir justamente, oigan, saben que, eh, yo quisiera poder hacer, este, otra, o poder contribuir con esto, y de esa manera, pues, obviamente, eh, distribuir mejor justamente los esfuerzos, eh, para el proyecto, ¿no? Entonces, si ustedes a lo mejor avisan, y dicen, ¿sabes qué? O directamente a lo mejor te dicen, oye, desde GitHub, tienes que poder, puedes poner la opción de que tú quieres, este, tomar justamente ese bug para que tú lo arregles, bueno, pues entonces, pues ya todo el mundo sabe que ustedes están trabajando sobre él, eh, y pues ya, ¿no? Lo entregan y todo, y que se revise, en fin, ¿no? Entonces, eh, por eso es muy importante el tema de comunicación, ¿no? Para que justamente no, no, no se lleve una desorganización cuando están entregando, este, sus contribuciones, ¿no? Ponen ejemplos aquí que tienen que ver con, eh, eh, que cuando hay, cuando, por ejemplo, el tema de reportar fallas, ¿no? Este, y eso también es muy común, eh, que luego a veces se hace de manera, de la manera no más adecuada, ¿no? Eh, con frecuencia luego a veces nosotros estamos usando un proyecto, un proyecto open source, eh, y pues encontramos, nos encontramos con algún problema, ¿no? Tiene algún bug, tiene alguna falla, eh, eh, a lo mejor nosotros por desconocimiento lo, lo configuramos mal, pero el caso es que nos reporta un error, ¿no? Y en ocasiones de repente, pues mandamos esa petición, ¿no? Al, al proyecto y le decimos, oigan, es que este, pues que está fallando, ¿no? Y ya, y luego a veces así la gente lo reporta, ¿no? Y es que, ¿sabes qué? Es que el, eh, estoy tratando de usar el plugin, ¿no? Por ejemplo, este, lo que comentábamos de Broadway, y pues resulta ser de que, este, pues no compila, o, o está marcándome este error, un error, ¿no? Y no damos detalle de, de qué, en qué máquina, con qué sistema operativo, eh, con, en qué, exactamente qué estábamos haciendo, eh, es importante dar el contexto, ¿no? Es importante dar el contexto, ¿no? Obviamente a reportar errores, es valioso también, digo, no lo, no, no lo había comentado, pero el poder contribuir, eh, el hecho de que nosotros encontramos problemas en un, en una pieza de software, en la documentación, también puede ser, oye, están viendo la documentación y encuentran que hay algún error, pues también pueden reportar eso, ¿no? Pero tenemos que reportarlo de una manera adecuada, ¿no? Bien, explicando el contexto, comentando qué fue, este, de manera amable, ¿no? Este, eh, obviamente a nadie le agrada de que vengan y le digan, oye, como con órdenes, ¿no? Oye, es que esto no está jalando y quiero que lo arregles, ¿no? Pues la verdad es que eso a, a nadie absolutamente ayuda, ¿no? Entonces el hecho de que ustedes, eh, de manera, pues cordial y todo, dando el contexto, dando mayor información, pues ustedes pueden aportar, ¿no? Ustedes pueden apoyar a que, este, este, ese, ese, ese error se pueda, se pueda arreglar, ya sea de código, documentación, este, o lo que sea, ¿no? Eh, comenta aquí algunas otras cosas importantes, ¿no? De, por ejemplo, oye, antes de reportar un error o algo así, pues primero revisa si no existe ya algo levantado, ¿no? También es algo muy común que luego pasa, ¿no? Eh, lo bajamos, lo usamos y queremos reportar, ¿no? Y no nos tomamos la molestia de, oye, a ver, voy a la lista de, 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 de bugs que están reportados y ver si no existe alguno que ya, eh, esté indicando el error que yo tengo. En primera, puede ser que, por un lado, pueda ya venir una sugerencia de cómo, de cómo darle la vuelta, ¿no? Un workaround, ¿no? Eh, y entonces, pues, bueno, pues ya no, ya no, ya sabe, primero ya sabemos que alguien ya sabe de eso y está trabajando y a lo mejor hasta tenemos ya una solución intermedia, ¿no? Al problema, ¿no? Otra cosa es que puede ser que a lo mejor nosotros podamos dar más información sobre el error y ayudar a que ese error se resuelva, pero entonces ya lo hacemos sobre ese mismo ticket, ¿no? Sobre ese, sobre ese mismo reporte, en lugar de crear otro nuevo y entonces estar duplicando cosas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente eso dificulta a la gente que, que lleva el proyecto, ¿no? Si ustedes empiezan a, a estar duplicando y duplicando, este, peticiones, pues la verdad es que eso, en lugar de ayudar, eh, pues hace más, porque genera más trabajo para la gente que le está dando mantenimiento, ¿no? Eh, yo diría que, por ejemplo, es el tipo de cosas que son, yo resaltaría ahorita de las cosas que vienen ahí, otra vez los invito mucho a que lean, eh, con detalle justamente aquí las cosas que tienen que tomar en cuenta y, este, y ver los ejemplos, ¿no? Eh, ¿qué tal cosas puedo comentar acá? Eh, lo que decía aquí de que, cómo pueden tomar un issue, cómo abrir justamente un pull request, digo, la verdad es que creo que no, aquí sí no tiene mucho sentido que yo les, me ponga a explicar a detalle eso, ¿no? Eh, y luego vienen aquí algunas sugerencias de qué, qué cosas tomar en cuenta de cuando no tienen una, una respuesta, en fin, ¿no? Entonces, y bueno, obviamente también, pues cuando es aceptada, ¿no? Entonces, esto es justamente como que estos eran los puntos que para mí yo quería resaltar justamente de, de, de la guía, ¿sí? Que, como les comento, aplica para cualquiera, eh, y pues bueno, ya con, con esto, eh, nada más que tomen en cuenta, eh, la razón de por qué les decimos de que este proyecto, creo que puede ser de mucha utilidad y mucha visibilidad y que puede dar muchísimo valor a la gente de la comunidad, pues esperamos, Misal y yo, que pueda servirles a ustedes para, para que se animen, para que puedan, este, hacer contribuciones. Eh, nosotros vamos a estar, eh, disponibles justamente para poder, este, aclarar alguna, alguna, alguna duda o, o algo que ustedes a lo mejor directamente quieran que, eh, podamos revisar, eh, siéntase con la confianza de poder, este, contactarnos para poder, este, para poder hacer esto, ¿no? Eh, sé que va a haber justamente a partir de mañana justamente va a estar abierto, eh, eh, bueno, el viernes, ¿no? Viernes, viernes, sábado para poder, eh, estar haciendo las contribuciones, eh, y nosotros vamos a estar ahí disponibles para poder apoyarlos a ustedes, eh, si quieren después también igual de, ahorita de que cierro, ahorita ya voy a cerrar ahorita ya la, eh, esta, esta plática, eh, pues cualquier duda, cualquier cosa que necesiten, nos pueden contactar para, poder, poderlos apoyar, guiarlos ya más específicamente para alguna cosa que ustedes también quieran, eh, aportar, y pues con gusto estamos aquí para, para poderlos apoyar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, con eso, eh, cierro justamente esta, toda esta explicación, eh, y entonces, bueno, pues no sé si tengan alguna duda o pregunta más, este, sobre, sobre, sobre el tema, eh, y si no, pues bueno, pues entonces, eh, pues otra vez les comento, pues estamos disponibles para poderlos apoyar en lo que podamos. Muchas gracias, Norberto, por, por tu participación, ay, ay, tengo ahí por ahí un errorcito, eh, bueno, pues nada más, eh, primero agradecerte por tu tiempo, por la charla, siempre nos dan mis buenos consejos, yo, que he estado dos años seguidos, yo creo que ya debería animarme a contribuir o hacer algo, siempre veo tus, tus, tus talleres, y digo, o sea, lo que compartes, creo que está bien padre, y aparte, si nos va, nos compartes la guía, y pues, parece que nos dan varios elementos para poder, eh, compartir primero, eh, algún canal de la comunidad de Elixir, en la que a lo mejor, y, eh, si no quieren hacerlo vía canal, eh, de Slack, no, de Cos, alguno para la comunidad de Elixir, y que puedan entrar ahí directo en estos días y preguntar, o en futuro, no precisamente estos días, que nos puedas compartir, en lo que vemos que nos compartan más preguntas, y se animen a hacer alguna otra pregunta. Sí, sí, si quieren, déjenme, permítanme, les voy a pasar aquí, déjenme, aquí, déjenme ponerles, permítanme tantito, déjenme ahorita les, les, les pongo justamente para lo de la, el, el de la comunidad, la comunidad, que tienen aquí una, este, la comunidad tiene, tiene un canal justamente directo, nada más, permítanme tantito. Se los paso, ahorita les paso bien la, la referencia, se las paso, se las paso ahorita, se las copio. A ver, miren, les paso, esta es la de Slack. Ok. Esa es la, esa es la de Slack. Y aparte, está una que es el Elixir Forum. So, este, quizás, yo creería que este es el más utilizado. Ese es el Elixir Forum. Sí, el Elixir Forum es el que más, es el que más es utilizado, normalmente, o sea, que es, donde más la comunidad está ahí, este, platicando, comentando. Yo estoy ahí, entonces, igual, pues, también, este, me pueden encontrar justamente ahí en el, en el Elixir Forum, pero, pues, casi la gran mayoría de la gente que está en la comunidad está en, en esa, en esa página, ¿no? Bueno, estaba viendo que por aquí creo que hay una pregunta, eh, 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 gracias por echarla, eh, Ermin, eh, no, gracias a ustedes por estar aquí. Tengo una duda sobre cómo acercarme a la comunidad, básicamente quiero contribuir con código, eh, y me encantaría conocer a Erlan primero, así que me podrías compartir alguna ruta, el link que conoces, de cómo empezar con Erlan para completar. Ok, eh, si, si la, si entiendo la pregunta es, de cómo puedes empezar, ¿no? O sea, cómo puedes empezar a conocer sobre, sobre Elixir, sobre Erlan, ¿no? Para este, para que tú vayas aprendiendo de la plataforma. Pues mira, la verdad es que lo que te recomiendo es, este, es la página de, aquí la que estoy poniendo, que es la de Elixir Lang. Eh, la verdad es que, ya la puse acá. Eh, esta página, para empezar, en la parte de Learning, si te vas aquí en la parte, en la sección de Learning, eh, tiene aquí muchas buenas referencias de libros. Yo, personalmente, te diría que, justamente coincido en que el primer libro que aparece aquí, que es este, que se llama Elixir in Action, eh, yo, es el primer libro que recomiendo a todo mundo. Sí, o sea, creo que es un libro, eh, muy bien equilibrado, donde combina la parte teórica con la parte práctica. Y por eso el libro me gusta mucho, ¿no? Este, el libro se llama, este, Sasha. Eh, él también, les recomiendo mucho que busquen videos de, del autor. Eh, tiene, eh, videos muy buenos donde habla sobre la plataforma, eh, por qué Elixir, la plataforma cómo funciona, qué ventajas tiene, etcétera. Eh, eh, altamente recomendable, tanto su libro, como los videos que pueden encontrar en YouTube, ¿sí? Eh, de cómo, de, y, y les puede dar mucha idea para poder iniciar, ¿no? Entonces, muy, muy recomendable este libro. Eh, y la verdad es que es un libro pensado, enfocado para, eh, cualquier persona. O sea, el libro no está pensado de que alguien ya sepa o conozca sobre Elixir o sobre Erla. Es un libro que parte desde cero. Entonces, creo que está bastante bien. Y por el otro lado, eh, está también aquí en, déjenme ver esta por acá. Bueno, obviamente aquí ponen también cursos que hay en línea, screencast. O sea, todo eso lo pueden encontrar aquí en Learning. Pueden encontrar muy buenas referencias de cómo pueden empezar a, a aprender justamente del lenguaje y de la plataforma, ¿no? Entonces, pues, para empezar yo les diría por ahí, por ahí está muy bien. Eh, el otro, déjenme aquí, no, creo que es el... Eh, aquí está, en las guías, ¿no? Si se van justamente en la siguiente, que es las, que las, este, son las, este, las guides. Eh, aquí lo que van a encontrar justamente va a ser, eh, un tutorial. Un tutorial que, la verdad es que a mí se me hace bastante bueno. O sea, la verdad es que yo creo que es un buen tutorial. Es un buen tutorial, eh, para explicar, donde vienen todos los conceptos básicos del lenguaje, ¿no? Desde los básicos y luego ya algunos temas ya más intermedios y avanzados, ¿no? Entonces, este también definitivamente puede ser una buena opción para algunas personas, ¿sí? Y luego también existe lo que se conoce como el Ixed School. Déjenme buscar aquí. ¿El sitio es este? Este de el Ixed School, ¿sí? Va a pasar la liga. La verdad es que es también muy bueno. Tiene, la ventaja de este, es que tiene traducciones en varios idiomas, incluyendo el español, ¿sí? Entonces, para, para aquellas personas que ahorita tal vez se les dificulte un poco el tema del inglés, pueden entrar aquí al Ixed School, seleccionar español, y entonces todas las, todas, todo el curso, todas las lecciones, las van a encontrar en español, y, y viene bastante bien. Y de hecho, justamente tiene muy poquito que acaban de hacer como una reestructuración, una, una mejora muy importante a todo el material de el Ixed. Entonces, este también puede ser una muy, muy buena opción. Entonces, yo les daría esas tres. Es el libro de Sasha, este sitio de el Ixed School, y el tutorial que viene en la página oficial de, de el Ixed, ¿no? O sea, con esos, con, con esos tres, yo creo que, yo te diré que son, es, es, cualquiera de ellos, es, es un buen punto de inicio para, para poder aprender mucho más sobre la plataforma, el lenguaje, y obviamente, pues, con el fin, posteriormente, pues, poder aportar, ¿no? ¿Sale? Que, hay una pregunta. Dice, sobre libros, he visto que en algunas comunidades hay clubs de lectura. Sí, de hecho, fíjate que sí lo hay. Justamente ahorita, nada más de ese, déjame. Sí, o sea, la respuesta es sí. O sea, la respuesta es que sí existe un club de lectura. Sí existe un club de lectura, eh, ahorita justamente que se está, que se abrió de, de el Ixed, déjame nada más, a ver si lo puedo encontrar ahorita. Sí, aquí está. Si tú te vas, mira, eh, en Twitter, déjame pasarte el, lo buscas en Twitter, se llama el Ixed Book Club. Sí, lo voy a poner aquí. Ahí está. Sí. Entonces, si ustedes buscan ese en, en Twitter, eh, van a ver justamente de que es una, eh, es un, es un club de lectura, ¿no? Y, de hecho, ahorita están justamente estudiando el libro de Sasha, ¿sí? Justamente, digo. También está la página, aquí, déjenme ver si, este, no puedo decir, no sé si están. Aquí está, se los va a poner. Sí, pero aquí está. Que es así, también se llama el sitio, el Ixed Book Club, ¿sí? Y viene justamente aquí, ¿no? De, aquí, ¿no? Dice, lee y aprende, ¿no? Acerca del Ixed, ¿sí? Y aquí viene, ¿no? Que el libro que están leyendo actualmente justamente es el del Ixed in Action, ¿sí? Del de Sasha, la segunda edición. Y el siguiente meeting que tienen, de hecho, es este domingo 10 de octubre, ¿no? Tienen la, justamente, la siguiente sesión. Y ahí se pueden anotar, ¿no? Palo, ahorita en el capítulo 5 y 6. Ajá. Entonces, pues ahí está, ¿no? Este, ahí está para, para quienes estén interesados en, en entrar ahí al club de lectura, pues ahí, listo, ¿no? Que, ¿no? Así que se va a incorporar, irme. Hay una pregunta que está en la parte de preguntas y respuestas que creo que es, ah, espera, alguien levantó la mano, pero, creo que ya la ojo. Bueno, es, Ray Escobar preguntaba, yo la hice hace un rato, no me había visto, disculpa. Es, ¿qué tan escalable es o qué tanto puede escalar? Me imagino que se refiere al proyecto. Sí, creo que, eh, lo, lo, lo estaba comentando, este, eh, Pisa, ¿no? Ahí en el, eh, con respecto al proyecto, no, definitivamente, eh, puede, de que puede escalar, puede escalar, o sea, justamente es una de las propiedades importantes de la plataforma en general, ¿no? Eh, y como consecuencia, también igual del proyecto este para la telemetría, ¿no? O sea, están, están diseñados desde el principio para poder, eh, eh, manejar grandes cantidades de, de máquinas, de, 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 de instancias, de usuarios, o sea, y está probado, ¿no? O sea, de, de, de poder manejar millones de usuarios, la verdad, este, eh, bastante bien. Entonces, sí, o sea, o sea, de que escala, escala, y que ha sido probado ya en la vida real completamente, en muchos casos, en muchos tipos de, de sistemas, eh, financieros, eh, de retail, eh, de temas de, de, de comunicación, etcétera, ¿no? Entonces, sí, definitivamente sí, ¿no? Ok. Ok. Pues creo que no tenemos más preguntas. No sé si alguien más de los que está aquí quiera preguntarle algo a mi muerto. Les voy a pasar aquí también igual, digo, para, ahí lo de mi, en Twitter, que me pueden localizar ahí. Es la forma más rápida en la que si quieren, cualquier, tienen alguna duda o lo que sea, también igual me pueden, este, escribir, ya sea en público o, o, este, o directo, eh, para cualquier cosa, ¿no? Relacionada justamente a, a esto, ¿no? Pues con todo gusto trataré de contestarles lo más pronto posible. Sí, ahí, ahí comento nada más como conversar a nosotros, eh, eh, el libro, es que es cierto, Manning, eh, por el caso hay un, hay un descuento, no sé si entra precisamente el del Ixer, pero sí, revisenlo a lo mejor y, y, la verdad, ahorita no tengo, eh, en la mano que libros se encaran, se encaran todos, o cierto, o solo unos cuantos, pero pueden darse una vuelta para ver si, si les interesa el libro que les está recomendando, eh, Norberto, pues pueden adquirirlo. Ah, pues eso estaría excelente. Sí, 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 sinceramente ahorita no recuerdo la, si está en la lista, si hay algunos nada más, o aplica a todos, porque a veces son así los dos cuantos, aplican a todos los libros, o nada más a unos cuantos, pero pues sí que se den una vuelta ahí, y, y vean si, esta, el libro habrá que les interesa. Pues, muchísimas gracias, Norberto, creo que no tenemos más duda, eh, por compartir un poco de tu conocimiento con todos nosotros, esperamos que, que se lleven algo de aquí, y si no, ahorita tienen duda, pues que sí intenten contribuir en estos días, y si hay preguntas, bueno, ya nos compartió, eh, los, el canal de el Ixer, de la comunidad en general, sus redes, para que también, por si quieren alguna duda en particular, pues lo busquen a él, entonces, pues más que nada, agradecerte de parte de la organización de COPS, por tu participación, y a todos, pues muchísimas gracias los que nos acompañaron, este, gracias por acompañarnos el día de hoy. No sé si quieras agregar algo más, Norberto. No, simplemente, no, Norberto, muchísimas gracias a ti, este, Ivette, por, por este, por el apoyo, por estar aquí, eh, y por la invitación, la verdad es que al contrario, muchísimas gracias por darme la oportunidad, y a mí, ya, ya hablo por también por Misael, gracias por darme la oportunidad, este, de poder apoyar, ¿no? En, en un poquito, ¿no? Con respecto a ese tema, y que ojalá, de verdad que ojalá la gente se anime, de verdad que, eh, creo que hace mucha falta, mucha, mucha falta que, que gente de aquí de México, eh, esté aportando a proyectos open source, eh, y que, y que pues se vea, ¿no? Que, que en México no solamente usamos open source, sino que además también creamos y aportamos, ¿no? a, 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 a open source para, para gente de cualquier parte del mundo, ¿no? Y, y hay gente con mucho talento, yo sé que cualquiera de los que está ahorita aquí, seguramente lo va a poder hacer, ¿no? Entonces, simplemente nada más es, les digo, mi último mensaje sería, anímense, atrévanse, no les den miedo, créanme que, créanme que no es tan difícil como ustedes piensan, y créanme que van a poder recibir muy buen apoyo para poder lograrlo, entonces, simplemente es, eh, no les den miedo, háganlo, ¿no? Y, y créanme que van a, van a, van a obtener muchas recompensas, personales, ¿no? Desde, desde, desde obviamente sentirse bien, de que comparten algo, y que vean que más gente la usa, este, además de que también van a conocer mucha gente, y van a ser creo que muchos, muchos, muchos amigas, y amigas, ¿no? En el mundo, ¿no? Que lo cual también es, pues creo que es algo muy, muy bonito. Vale, pues, entonces, pues, nada más que agradecerles, y que tengan linda noche. Muchas gracias, Norberto. Nuevamente. Al contrario. Ale, que estén muy bien. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Un beso a todos.